Música Hoy vamos a ver un ejemplo en código Python de la búsqueda primero en anchura. Advertiros antes de nada que para poder comprender bien el código que vamos a hacer hoy tenéis que haber visto primero los vídeos tanto de la teoría de la búsqueda primero en anchura en el cual se encuentra el pseudocódigo y la explicación de este algoritmo ya os digo todo lo que es la teoría y bueno por las ventajas y inconvenientes que tiene y por otro lado tenéis que haber visto los vídeos en el que explicaba la estructura de datos que vamos a utilizar en todas las búsquedas en grafos, en todos los algoritmos de búsqueda en grafos eso está en dos vídeos, los dos vídeos anteriores de código dejaré el enlace tanto al de teoría como al de este de estructura de datos los tres vídeos dejaré los enlaces en la descripción del vídeo de esa forma si no lo habéis visto os recomiendo que primero lo veáis porque si no va a ser difícil que entendáis todos los matices que tiene este algoritmo entonces como digo tenemos aquí en el archivo grafos.py toda la estructura que estuvimos viendo en los últimos vídeos la clase de acción, estado, definición de problema, nodo, etc. y junto con una serie de ejemplos que explique estos ejemplos, cómo se construían y cómo podíamos trabajar con ellos de esa forma ahora vamos a utilizar exactamente lo mismo para poder hacer el algoritmo de búsqueda en anchura de esa forma vamos a poder también comparar con la misma estructura de datos vamos a ir comparando los diferentes algoritmos y cómo funcionan y cuáles son sus matices y demás, sus ventajas e inconvenientes entonces para empezar vamos a importar como decía lo que tenemos aquí en grafos tenemos que traernoslo aquí al archivo de anchura entonces vamos a empezar por hacer la importación from grafos import acción from grafos import estado from grafos import nodo y por último from grafos import problema entonces en base a esto se importa bien perfectamente cuando lo hemos ejecutado y de esa forma ahora ya tenemos aquí pues todas las clases que necesitamos para trabajar ahora con nuestro algoritmo de búsqueda en anchura entonces vamos a empezar por definir la estructura de datos con las que vamos a trabajar qué problema vamos a resolver entonces es muy típico resolver problemas de el típico mapa en el cual tú estás en una ciudad te desplazas a otra ciudad y demás entonces eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer con una serie de ciudades hipotéticas que las tengo aquí en principio esto es un mapa que me he inventado en el cual tenemos una serie de ciudades Lanoi, Nohoi, Rune, Quart, Sifos, etc. no es de ningún país en concreto es de un libro en el cual estuve trabajando en su día y como digo me lo inventé y entonces aquí lo vamos a usar para nuestro código pero lo importante aquí es entender que nosotros tenemos una serie de ciudades y que nuestro problema va a ser ir desde una de las ciudades hasta otra de las ciudades ahora lo veremos, vamos a definir varios problemas y vamos a ver qué ocurre con cada uno de esos problemas ¿por qué definir varios problemas? porque de esa forma luego vamos a poder compararlo con el resto de algoritmos y cómo se comportan en el mismo problema el resto de algoritmos ya veréis que el algoritmo de búsqueda de la anchura pues es muy bueno en el sentido de que encuentra la solución óptima pero luego tiene una serie de problemas que los vamos a ir también mostrando ¿de acuerdo? entonces luego cuando lo comparemos con otros algoritmos veremos que esos algoritmos no tienen a lo mejor el problema que tiene la búsqueda de la anchura pero sí que tienen otros que como digo vamos a comparar problema por problema entonces los problemas van a ser ir desde una ciudad a otra pasando por las ciudades intermedias ya podéis imaginar que hay distancias como por ejemplo la que puede haber entre Milos y Handan que en definitiva son mucho más largas por ejemplo que las que puede haber entre Beaumont y Gorum pero de momento no estamos trabajando con costes el algoritmo primero en la anchura, el más simple, no tiene en cuenta costes y como no tiene en cuenta costes significa que nosotros vamos a suponer de momento que desplazarnos de una ciudad a otra tiene el mismo coste ya os digo que eso no es así luego a la verdad, los problemas de verdad pues sí que hay unas distancias por ejemplo de aquí a aquí hay más distancia hay más kilómetros de distancia que lo que puede haber de aquí a aquí pero de momento como digo vamos a ir paso a paso y aquí lo que vamos a hacer es un algoritmo sencillo de búsqueda primero en anchura entonces lo primero que voy a hacer voy a hacer que me voy a traer todo lo que sería la estructura de datos que vamos a utilizar, es decir, todo esto de aquí tenemos que de alguna forma trasladarlo a nuestra estructura de datos que habíamos definido con estas clases ya os digo que en los vídeos anteriores los estuvimos viendo como se hacían, lo estuve explicando con lo que tampoco voy a detener demasiado en ello porque ya en el otro vídeo estuve explicando lo largo y tendido y básicamente aquí definimos las acciones que tenemos aquí no vamos a tener solamente cuatro acciones como teníamos en el algoritmo que estuvimos viendo bueno, en el problema que estuvimos viendo en el vídeo anterior sino que vamos a tener ocho acciones básicamente las típicas ocho movimientos que se puede hacer en un mapa norte, sureste, oeste y luego noreste, noroeste, sureste y suroeste y aparte de eso, pues tenemos definidas aquí nuestras ciudades cada ciudad va a ser un estado de nuestro problema y bueno, pues tenemos un nombre que cada una de las ciudades tiene su nombre y las acciones que se pueden realizar dentro de cada uno de estos estados desde Lanoi, por ejemplo, nada más que podemos ir al noreste vamos a verlo y efectivamente desde Lanoi nada más que podemos ir a un sitio que es hacia el noreste, hacia Nojoy entonces, como digo esto es lo que vamos a ir haciendo con cada una de las ciudades no explico mucho más porque como decía en los algoritmos de estructura de datos en los vídeos de estructura de datos pues estuvimos viendo cada uno de estos y luego estamos definiendo estamos aquí definiendo las acciones que se pueden llevar a cabo es decir, si nosotros estamos en Lanoi y vamos al noreste, pues llegamos hasta Lanoi si estamos en Lanoi y vamos al suroeste pues llegamos a Lanoi de nuevo entonces, cada uno de esos estados realizar acción y nos da un nuevo estado pues lo tenemos aquí definido entonces, eso ahora mismo es la estructura de datos que nosotros a partir de este mapa hemos definido ahora aquí vamos a definir de momento, como digo, tres problemas aunque de momento nos vamos a centrar en el primero pero vamos a definir tres problemas ¿qué tres problemas vamos a definir? bueno, pues el primer problema va a ser el que consiste en ir desde la ciudad de Lanoi básicamente todos los problemas es desde la ciudad de Lanoi hasta una de las ciudades objetivo ¿vale? el objetivo va a ir cambiando ¿vale? en el primer caso va a ser Kosos en el segundo va a ser Gorum y en el tercero va a ser pues lo típico que puede pasar que a veces no tenemos un único estado objetivo sino que tenemos más de uno en este caso o Bomun o Gorum es decir que nos vale cualquiera de los dos ¿vale? en cuanto lleguemos a uno de los dos ya nos valdría ¿vale? para que lo veáis más claramente en el mapa bueno, pues el primer problema o todos los problemas mejor dicho es de ir desde Lanoi hasta algún punto el primero es desde Lanoi hasta Kosos ¿vale? de acuerdo aquí lo tenemos desde aquí desde Lanoi hasta Kosos ¿de acuerdo? el segundo sería ir desde Lanoi hasta Gorum ¿vale? que eso lo tenemos pues aquí ¿de acuerdo? entonces ir de aquí desde Lanoi hasta Gorum y el tercero que sería ir a Borum o perdón Bomun o Gorum ¿vale? Bomun está aquí Gorum está aquí entonces sería esto de aquí ¿vale? podemos tener objetivos múltiples ¿de acuerdo? entonces volvemos al primero al primero de todos que sería este y ahora vamos a decir que el problema que vamos a resolver es el problema uno ¿vale? todo esto como digo toda esta estructura de datos todos estos métodos pues los tenemos aquí definidos y los podéis ver en los vídeos anteriores ahora vamos a empezar ya a codificar nuestro algoritmo ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar por generar un nuevo bloque y aquí vamos a empezar a definir nuestro método anchura al cual le tenemos que pasar un problema el problema que vamos a resolver ¿vale? una vez que tenemos esto lo primero que tenemos que hacer si veis el pseudocódigo ¿vale? del vídeo de la teoría es que tenemos que definir el nodo raíz ¿vale? entonces de momento para no complicar mucho este código vamos a suponer que existe un método que ahora lo definimos que se llama creanodos raíz perdón este creanodos raíz lo que vamos a pasarle es el problema como tal y nos va a devolver el nodo raíz de ese problema ¿vale? y lo vamos a guardar en esta variable raíz ahora como digo nos nos iremos definiendo estos métodos para que los tengáis claros ¿vale? importante el primer paso que tenemos que realizar ¿vale? que se le suele olvidar a mucha gente es comprobar es decir comprobar si este estado del nodo raíz es ya el objetivo porque imaginaos que nos piden ir desde la NOI hasta la NOI ¿vale? y ya estamos en la NOI eso quiere decir que entonces ya hemos llegado al objetivo bueno pues hay veces que esto no se incluye y bueno pues el algoritmo da problemas porque hay veces que este tipo de problemas que parecen un poco absurdos pero a veces ocurre que te ponen ejercicios en la universidad o estás trabajando en un proyecto y demás y parece una tontería pero son situaciones que a veces no se te contemplan y dan problemas entonces siempre hay que hacer esto primero comprobar si el estado raíz es el objetivo ¿vale? si es así pues ya devolvemos el nodo raíz como la solución ¿vale? no tenemos que hacer nada más en caso de que no pues tenemos que definir pues lo de siempre tenemos que definir por un lado la frontera y en el cual ya metemos el nodo raíz que ya bueno pues lo hemos visitado ya lo hemos lo hemos visto ¿vale? entonces tenemos que meterlo dentro de nuestra frontera para poder ahora a partir de él generar los hijos ¿vale? empezar a crear la descendencia expandirlo ¿vale? ahora vamos a definir el conjunto de bueno el conjunto de estados que serían los que ya están explorados ¿vale? entonces eso en python si no lo sabéis pues se define simplemente con el método set ¿vale? de forma que ahora cuando nosotros metamos datos dentro de este explorados en caso de que vaya algún repetido pues él no lo va a guardar es decir solamente va a guardar una instancia de cada tip ¿vale? eso es bastante útil porque de esa forma pues en vez de tener una lista que puede tener repetidos ¿vale? pues entonces nada más que tenemos directamente como digo un conjunto en el que como ya sabéis matemáticamente un conjunto un elemento solamente puede estar una vez ¿vale? lo voy a hacer aquí un momentito para que lo entendáis si no conocéis este tema ¿vale? pero imaginaros si nosotros generamos una lista ¿vale? pues en principio por ejemplo 1, 2, 3 pues nosotros perdón aquí tenemos 1, 2, 3 ¿de acuerdo? ¿qué pasa si en un momento 2 yo he añadido de nuevo a esta lista le digo append el 1 ¿vale? pues que ahora en lista tenemos el 1, 2, 3, 1 ¿vale? o sea, se ha repetido si esto no es lo que queremos si queremos tener valores únicos tendríamos que primero mirar si el 1 está dentro de la lista y agregarlo o lo que sea ¿no? pero hay una forma más sencilla que es hacer esto ¿vale? entonces en conjunto le podemos agregar el 1 luego le podemos agregar el 2 luego le podemos agregar el 3 1, 2, 3 y si ahora nosotros al conjunto le agregamos de nuevo el 1 ¿qué ha ocurrido? pues que no lo ha agregado ¿por qué? porque ya el B que está dentro de conjunto el 1 y entonces ya no lo vuelve a agregar ¿vale? entonces a veces como digo es bastante útil vale voy a limpiar de acuerdo entonces como digo nosotros vamos a tener un conjunto de explorados en el cual vamos a ir metiendo todos aquellos estados en los que ya sabemos que hemos estado ya los hemos explorado y que de esa forma no se repitan lo importante aquí es que si nosotros vamos de Lanoi a Nohoi pues que luego cuando estemos en Nohoi no exploremos el hijo Lanoi el primero ¿vale? porque de esa forma evitamos o sea si estamos nosotros aquí en el mapa si nosotros estamos aquí y vamos hasta aquí ¿vale? pues no volvamos otra vez para acá porque es inútil porque entonces podríamos estar todo el tiempo yendo para acá y para acá y estos son caminos que en definitiva no tienen ningún sentido lo suyo es avanzar hacia donde tenemos que avanzar ¿no? entonces este Lanoi una vez que ya nos movamos a Nohoi pues ya lo vamos a meter dentro de la lista de explorados tal y como explicaba en la teoría y de esa forma pues evitamos como digo que exploremos rutas que en definitiva lo que tienen son bucles o imaginamos que en un momento este hay Nohoi luego vea a Run luego vea a Milos otra vez a Nohoi a Run a Milos y ahí me quedaría atascado en un en un bucle que no tiene sentido ¿de acuerdo? entonces como es importante tener esta lista de los que ya hemos explorado para no repetirlos pues lo metemos dentro de un conjunto ¿vale? ahora bueno también deciros que si vuestro lenguaje de programación en caso de que lo estéis utilizando Python no tenga conjuntos no pasa nada podéis utilizar una lista por ejemplo o cualquier otro o un array lo que sea y de esa forma luego lo único que tenéis que hacer es un método que busque a ver si ese elemento está dentro de ese array y ese tipo de cosas ¿vale? bien ahora vamos a hacer el bucle principal ¿por qué? porque ahora tenemos que estar dando vueltas todo el tiempo hasta que encontremos una solución o hasta que nos demos cuenta de que no hay solución ¿vale? entonces ¿cuándo vamos cuando no vamos a tener solución? ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que no hay solución? bueno pues si llega un momento en que en frontera que es la lista de nodos que nosotros tenemos que ir con los que tenemos que ir trabajando con los que tenemos que ir revisando se nos queda vacía o sea si esta aquí se queda vacía que es como el saco de diferentes posibilidades nosotros ahí vamos metiendo los estados que son posibles o sea que son posibles objetivos ¿no? bueno pues si en un momento nos quedamos sin posibles objetivos pues habrá llegado esa situación en la que no el problema no tiene solución ¿vale? entonces si no hay nada en frontera pues devolvemos none y none va a significar que no hemos encontrado solución ¿vale? en caso contrario lo que tenemos que hacer es extraer un nodo de aquí de la frontera y esto va a ser muy importante este paso va a ser muy importante ¿por qué va a ser muy importante? porque este paso según como lo hagamos tendremos un tipo de algoritmo u otro en el caso de la anchura hay que tener en cuenta que lo que estamos trabajando es con una lista que es esta de aquí y esta lista la vamos a manejar con una lista FIFO eso quiere decir que el primero que metamos dentro de esta lista es el primero que va a salir ¿vale? es como una cola normal del cine por ejemplo es decir el primero que se coloca en la cola del cine es el primero que va a entrar al cine ¿vale? el que se coloca después pues entrará después el que se coloca al último entrará al último es decir es una cola una fila normal y corriente si en vez de ser una fila fuese una pila ¿vale? como si fuese que fuésemos apilando platos ¿vale? ponemos un plato luego otro encima luego otro encima nosotros para poder acceder al primer plato tenemos que quitar todos los platos que hay encima ¿vale? o sea pues si intentamos sacar el último plato puede ser que tiremos toda la pila de platos al suelo ¿vale? se supone que nosotros vamos apilando y el último plato que hemos puesto es el primero que tenemos que quitar ¿vale? entonces según como trabajemos aquí pues vamos a tener un algoritmo u otro en el caso de la anchura como digo es una lista pifo es una cola ¿vale? es una fila normal y corriente eso significa que en Python nosotros de esta lista vamos a extraer el pop es para extraer elementos pero en este caso si solamente pusiéramos pop tal cual lo que tendríamos sería una una pila de platos como la pila de platos ¿vale? lo que estaríamos cogiendo es el último que hemos introducido aquí en este caso que solamente tenemos un elemento no pasa nada pero imaginamos que tenemos ya 10 elementos pues en vez de estar cogiendo el primero que es la primera persona que está esperando en la fila cogemos al último que ha llegado a la fila no funcionaría bien ¿no? o sea como veis habría un problema entonces en este caso para la búsqueda de la anchura tenemos que coger el primer elemento ¿cómo se indica coger el primer elemento? pues se indica aquí bueno pues con un índice ¿vale? diciéndole que si no le indicamos índice pues él va a coger el último pero si le indicamos índice va a coger el que nosotros le digamos y en este caso le estamos diciendo el 0 para que coja el primero ¿vale? como digo es muy importante porque luego veremos que en la búsqueda en profundidad vamos a utilizar también el frontera.pop pero sin índice y eso significará que lo que está cogiendo sería el último elemento ahí actuaría como una pila en vez de como una fila ¿vale? una lifo en vez de una cifo ¿vale? entonces como digo estamos aquí en el nodo que ya hemos cogido en este caso pues habríamos cogido el raíz ¿vale? y aquí tenemos que agregar el estado o sea el estado que representa ese nodo lo tenemos que agregar a la lista de explorados o sea básicamente lo hemos sacado de aquí para tratar con él y lo hemos metido aquí en explorados en este caso lo que vamos a hacer es coger este lanoi lo sacamos como digo de la frontera ¿vale? que es el nodo raíz y lo vamos a meter en explorados ¿vale? lo vamos a meter en explorados ¿para qué? para que cuando nosotros nos movamos por ejemplo aquí ¿vale? pues ya este no lo visitemos de nuevo ¿de acuerdo? entonces una vez que tenemos ese explorados vamos a ver que es lo que tenemos que hacer bueno pues lo primero que tenemos que hacer es ver si podemos realizar algún tipo de acción dentro de este nodo imaginaros que hay algoritmos ¿vale? que lo que van haciendo es que van modificando las acciones que se pueden realizar dentro de un nodo también puede pasar que por un error en la definición nosotros del problema por no hayamos incluido por ejemplo en esta parte de aquí por lo que sea no hayamos incluido esta lista de acciones que van asociadas a un nodo entonces hay que ser siempre precavidos a la hora de hacer algoritmos y no dar por hecho cosas siempre hay que hacer lo que se llaman guardas que como este tipo de de condicionales de Ips que lo que hacen es evitar que nuestro algoritmo se rompa ¿vale? le da solidez y robustez al código ¿vale? entonces en caso de que no tengamos ningún tipo de acción que se pueda realizar en ese nodo tenemos que hacer un continue es decir tenemos que continuar tenemos que pasar a la siguiente iteración del bucle ¿vale? tenemos que pues estamos aquí no continuamos con el siguiente código ¿vale? sino que lo que hacemos es ir de nuevo aquí y de nuevo comprobar si hay algo en frontera no sé qué extraerlo etcétera etcétera para que de esa forma como digo nos evitemos problemas con malas definiciones y demás de nuestra estructura de datos bien for nombre acción in nodo punto acciones punto keys ¿qué significa esto? si recordáis del vídeo anterior dentro de cada nodo vamos a guardar las acciones que se pueden llevar a cabo ¿vale? eso se calcula ¿vale? eso es cuando se define el problema a partir de la información que hay aquí abajo se van haciendo los cálculos de forma que nosotros sabemos dentro de cada nodo qué acciones se pueden llevar a cabo esas acciones están definidas como un diccionario entonces lo que nos interesa ahora es recorrer las claves de ese diccionario como digo todo esto se explicó en vídeos anteriores entonces cogemos su clave y esa clave es el nombre de la acción que vamos a poder llevar a cabo ¿vale? en definitiva es este nombre de aquí entonces ahora lo que tenemos que hacer es que definimos una nueva acción con ese nombre de acción creamos una nueva acción ahora cogemos y creamos un nodo hijo ¿vale? un nodo hijo de bueno pues para poder definir el nodo hijo le vamos a pasar por un lado el problema ¿vale? porque ahí tenemos toda la información del problema para no en todo consultar si tenemos que consultar lo que tenemos que hacer luego lo veremos este método pasa igual que con este vamos a definirlo después simplemente lo hago así para que quede más limpio el código y sea más entendible ¿de acuerdo? entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear un nodo hijo de este nodo o sea nosotros ahora estamos posicionando este nodo pues ahora tenemos que crear un nuevo nodo hijo que será hijo de este nodo y que se habrá llegado a él realizando esta acción por eso aquí hemos tenido que definir esto porque para poder nosotros crear este nodo hijo veréis que vamos a necesitar una acción en concreto ¿vale? de esa forma nosotros sabemos que habremos llegado a este nodo hijo a través de este nodo realizando esta acción y luego podremos saber cómo ir desde un sitio a otro ¿vale? si nosotros tenemos que ir desde una ciudad a otra si nosotros estamos en una ciudad por ejemplo estamos aquí de nuevo y tenemos que ir aquí pues tenemos que saber que eso se ha realizado llevando a cabo la acción por ejemplo ir al noroeste noreste perdón aquí está claro porque solo hay una pero imaginamos aquí en run que tenemos una, dos, tres y cuatro entonces tenemos que saber que nosotros para poder ir de run a quart pues tenemos que también tomar la acción por ejemplo noreste ¿vale? o para ir desde run a milos tenemos que tomar la acción este ¿vale? toda esa información que luego cuando tengamos que mostrar la solución del problema la vamos a tener a mano ¿vale? aparte de eso como digo le pasamos el problema ¿para qué? para que nosotros a la hora de crear el hijo podamos hacerlo a partir de la información que nosotros hemos definido aquí ¿vale? nosotros en el problema recordad que estamos definiendo no solamente las pues los 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 estados que van a ser el estado inicial los estados objetivos y demás sino también que indicamos las acciones que se llevan a cabo que están aquí ¿vale? y aparte pues se guarda toda esta información ¿vale? entonces una vez que tenemos esto le decimos estados frontera es igual a nodo punto estado por nodo in frontera ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? bueno simplemente es porque nosotros en la frontera lo que vamos a tener son nodos ¿vale? pero nosotros ahora lo que queremos coger son los estados que representan a estos nodos ¿vale? dentro de cada nodo tenemos información tenemos las acciones tenemos el estado tenemos más cosas como digo esto se vio en vídeos anteriores entonces lo que estamos haciendo aquí es coger la frontera lo estamos recorriendo estamos recorriendo esa frontera y de cada uno de ellos de cada uno de los nodos está cogiendo su estado eso lo estamos metiendo dentro de una lista de ahí que se pongan los corchetes y se guardan esta variable que se llama estados de la frontera ¿vale? estados de la frontera ¿para qué nos va a servir eso? bueno porque ahora tenemos que hacer una comprobación y esta comprobación es importante lo primero que tenemos que hacer es si hijo estado nod in explorados ¿vale? es decir el estado del hijo el hijo que se ha generado aquí tiene un estado ¿vale? igual que el nodo tiene su estado pues el hijo también tiene su estado pues ese estado no puede estar ya en la lista de explorados que es lo que decíamos antes o sea mejor dicho en el conjunto de explorados si nosotros aquí en explorados ya hemos metido a ese estado a esa ciudad ¿vale? no podemos no tiene sentido expandirlo porque si lo expandimos y lo metemos dentro de la frontera pues vamos a visitar ciudades que sería bueno pues inútil ¿vale? es lo que decía antes si yo ya estoy en run y he venido por Nojoy ¿vale? pues no voy a otra vez a Irme a Nojoy y luego otra vez por ejemplo a Lanoi no tiene sentido yo ya he visitado Lanoi y he visitado Lanoi pues yo ya no vuelvo a visitarlo ¿vale? entonces lo primero que tenemos que comprobar como digo es que el estado de esa ciudad no esté en el conjunto de explorados pero es que además también tenemos que comprobar pues que no esté ya en la frontera ¿vale? porque si está en la frontera quiere decir que ya lo tenemos en la lista de los que tenemos que revisar entonces no vamos a ponerlos otra vez a revisar ¿vale? no vamos a revisarlo de nuevo entonces como digo tenemos que comprobar que no esté ni en explorados ni en frontera en explorados como lo que guardamos son estados directamente recordad que en explorados estamos guardando el estado del nodo pues lo miramos directamente pero aquí tenemos que mirar los estados que hay en la frontera pero en la frontera teníamos nodos entonces aquí hemos tenido que crear una variable temporal por así decirlo en el cual tenemos la lista de estados de los nodos frontera y aquí estamos comprobando como digo que no el hijo ¿vale? el estado que representa el hijo no esté ni en explorados ni en la frontera si es así entonces ahora sí si es ya objetivo si ya el hijo cuando lo estamos generando nos damos cuenta de que es objetivo entonces ya devolvemos directamente ese hijo ¿vale? no vamos a agregarlo a la frontera no vamos a hacer nada con ello ¿por qué? porque una vez que ya sabemos que este hijo no está ni en explorados ni en frontera puede ser que sea el objetivo entonces vamos a comprobarlo vamos a mirarlo a ver si es el objetivo si es así entonces ya hacemos el return y el return ya lo que nos devuelve es ese nodo hijo y ese nodo hijo va a tener un enlace con su nodo padre ¿vale? porque recordad que aquí cuando estamos creando el nodo hijo le estamos diciendo que este es el nodo padre ¿y cómo llegamos hasta él? pues realizando esta acción entonces ahora yendo hacia atrás podemos ir subiendo en el árbol de bueno pues de ejecución ¿vale? en el árbol que nosotros tenemos que vamos construyendo según vamos ejecutando ¿de acuerdo? que vamos creándolo con estos nodos tanto raíz, hijos y demás bueno pues ahora lo que tenemos que ir es hacia arriba en el árbol hasta llegar al nodo raíz y de esa forma pues tendremos la solución luego lo veremos porque tenemos que crear un método que se llame muestra solución que se encargue de hacer eso ¿vale? luego os lo enseño también en caso contrario de que no sea la solución pues muy fácil lo que acabamos de decir tenemos que coger el hijo y agregarlo a la frontera se agregará aquí a la frontera llegaremos de nuevo otra vez aquí al wild true si no hay nada en frontera si, si hay porque acabamos de agregar el hijo entonces llegamos aquí cogemos ese hijo ¿vale? si hubiera más de un hijo si aquí se hubieran generado más de un hijo pues cogemos el primero que se hubiera agregado ¿vale? agregamos eso a la lista de estados explorados y de nuevo comprobamos si hay acciones si hay acciones pues entonces ejecutamos todo esto y ya no crearíamos un hijo por así decirlo de raíz sino un nieto de raíz ¿no? el hijo del hijo y así entonces iríamos creando una estructura de árbol que ya os digo que en la teoría estuve explicándolo de forma que poco a poco vamos explorando todo esto ¿vale? o sea en principio empezaremos por aquí por la noy crearíamos los hijos el hijo sería este solamente este no joy una vez que estamos en no joy pues crearemos dos hijos run y milos ¿de acuerdo? si primero creamos run por así decirlo pues luego una vez que estamos en run tendríamos que ver cuáles son sus hijos los hijos serían yido lo agregaríamos kuart lo agregaríamos milos no no lo agregaríamos porque ya lo habríamos visitado ¿vale? luego no le haríamos a yido o a kuart porque recordad que es una lista este milos se agregó antes porque era hijo de no joy el hijo de no joy es run y milos ¿vale? pues después de que hemos visitado a run nos vamos a milos y en milos vemos los hijos que tiene run no lo agregamos porque ya lo teníamos en la lista milos candan pues sí este si lo agregamos porque este no estaba pues lo agregamos entonces ahora en la lista tendríamos en explorado ya tendríamos a la noy a no joy a run a milos porque ya los hemos explorado y en la frontera tendríamos a yido a kuart y a candan ¿vale? porque esos son los que hemos expandido pero también los hemos visitado ¿cuál sería el siguiente en visitar? pues sería a yido porque hemos agregado primero este luego este luego este luego nos hemos ido aquí a yido luego a kuart luego a candan entonces poco a poco vamos visitando todos ellos ¿vale? pero como digo en cierto orden que es muy importante es en anchura porque como veis primero vamos haciendo como quien dice vamos expandiendo poco a poco o sea no hacemos primero así por ejemplo y vamos visitando aquí luego volvemos para atrás luego visitamos por aquí luego volvemos para atrás eso no eso es lo que hace la búsqueda en profundidad sino que vamos como poco a poco como si fuera una mancha que se va extendiendo poco a poco hasta ampliándose hasta ver si llegamos a en este caso al objetivo que es COSOS ¿vale? este es el código el pseudocódigo del algoritmo o sea no tiene más este es el pseudocódigo ¿qué es lo que nos queda? nos queda hacer una serie de métodos que serían los métodos auxiliares ¿no? los que nos van a ayudar a que este código no esté tan sucio por así decirlo sino que solamente tenga las instrucciones concretas para desarrollar la labor de la búsqueda en anchura ¿qué métodos son estos los que tenemos que desarrollar? bueno pues primero que nada vamos a crear uno que es el de def crea nodo raíz ¿vale? y hemos dicho que aquí le pasamos el problema ¿de acuerdo? entonces vamos a ver el nodo raíz lo importante lo más importante de un nodo es su estado entonces aquí le hemos pasado solamente el problema ¿vale? en crear nodo hijo sí que hemos pasado aparte del problema hemos pasado el nodo y la acción ¿por qué? porque decíamos que este iba a ser hijo de este nodo llevando a cabo esta acción pero aquí no ¿por qué? porque aquí en el nodo raíz no hemos llegado a él o sea no tiene ningún padre y no hemos llegado a él con ningún tipo de acción es el inicial entonces aquí ¿cómo sabemos cuál es el estado de cuál partimos? pues con la propiedad estado inicial del problema ¿vale? eso como digo aquí cuando definimos el problema le decimos cuál es el estado inicial ¿vale? entonces eso lo vamos a hacer ahora aquí y pues directamente cogemos de ahí el estado las acciones que se pueden realizar aquí pues de momento no las sabemos así que como no las sabemos creamos un diccionario vacío ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer ¿vale? ¿qué es lo que hacemos aquí? aquí lo que estamos haciendo es que dentro del problema se han definido una serie de acciones que están definidas aquí ¿vale? estas acciones y las claves son estas de aquí ¿vale? tal y como expliqué en el vídeo anterior entonces tenemos que ver si el nombre que tiene ese estado el estado raíz que tenemos aquí está dentro de esas claves del diccionario porque si no significaría que hay algo mal ¿vale? entonces si es así entonces lo que hacemos es decir dentro del problema cogemos las acciones ¿vale? ya lo hemos comprobado que existe con lo que aquí no va a haber problema porque ya sabemos que existe y ahora cogemos el estado raíz que está aquí ¿vale? cogemos su nombre y entonces lo devolvemos aquí esto lo que está haciendo es yendo por ejemplo si el nombre es room nos está devolviendo esta lista ¿vale? esta lista de aquí son las acciones que se pueden llevar a cabo si vamos al noroeste vamos a yido si vamos al noreste a cuba etc entonces una vez que tenemos esto tenemos que crear el nodo ¿vale? ya tenemos todo para crear el nodo ¿por qué? porque tenemos el estado raíz ¿vale? que es el estado cada nodo tiene que tener un estado y aquí ya lo tenemos ¿vale? también tenemos que indicar quién es el nodo padre pero ¿quién es el nodo padre en este caso? nadie ¿vale? pues indicamos nadie también tenemos que indicar las acciones que se pueden llevar a cabo en él y eso ya lo hemos calculado aquí ¿vale? acciones raíz y por último tenemos que indicar con qué acción se llegó a este nodo como decimos cuando tiene un nodo de padre tiene que tener una acción que le llevó hasta él pero en este caso no lo hay porque es el nodo raíz entonces ponemos none y listo y ya lo único que nos queda es return raíz como decía esto de aquí lo podemos haber metido perfectamente aquí ¿vale? lo podemos haber metido aquí pero eso ensucia el código no deja claro qué es lo que hace el código ¿vale? siempre es bueno que estas cosas las saquemos a métodos auxiliares que de esa forma nos van a ayudar a la hora de bueno pues de definir todo lo que tengamos que definir ¿de acuerdo? de que esto quede más claro de que se pueda leer más claro que se pueda mantener más claro y que se pueda entender de forma más clara ¿de acuerdo? bien una vez que tenemos esto vamos a definir otro menú en este caso def crea nodo hijo ¿vale? hay que dar nodo hijo recordad que tenemos que pasar el problema y ahora sí tenemos que pasar un nodo padre cuando le damos a padre mejor y acción es la acción que para llegar a este nodo hijo se ha llevado a cabo en el padre entonces aquí sería nuevo estado aquí esto es importante esto es una de las partes más importantes que veíamos en el vídeo anterior nosotros dentro del problema tenemos un método que se llama resultado que lo que hace es que nosotros le pasamos un estado y una acción y nos devuelve un nuevo estado que es el resultado de aplicar esa acción en este de aquí ¿vale? entonces nosotros estamos en el padre se representa un estado se lleva a cabo una acción la acción que nos han pasado por aquí y esa acción va a dar como resultado un nuevo estado ¿vale? yendo aquí al mapa si nosotros por ejemplo estamos aquí en Jido y de pronto decimos ir al noreste bueno pues eso sería ir por aquí y el resultado sería un nuevo estado que sería estar en Noxus ¿vale? entonces como digo eso es uno de los métodos más importantes de los que estuvimos viendo en el último vídeo una vez que ya tenemos el nuevo estado recordad que aquí cuando hemos estado haciendo el nuevo nodo necesitábamos el estado ¿vale? aquí lo cogíamos del estado inicial pero aquí lo hemos tenido que calcular ahora necesitamos ya el nodo padre el nodo padre lo tenemos ¿vale? la acción que aquí no tenemos que indicarla también la tenemos ¿qué nos falta? las acciones que podemos llevar a cabo dentro de este estado bueno pues muy parecido a lo que hemos visto antes es decir acciones nuevo perdón aquí lo que tenemos que hacer es if nuevo estado nombre en problema punto acciones punto quiz o sea exactamente igual que antes lo que hemos hecho antes de la comprobación si es así pues acciones nuevo es igual a problema punto acciones nuevo estado punto nombre o sea exactamente lo mismo que teníamos aquí antes ¿vale? o sea lo mismo lo que pasa que este era para la raíz y este ahora para el hijo ¿vale? una vez que tenemos esto pues ya podemos crear el nodo eh aquí sería este nuevo estado perdón aquí tendremos que poner acción me he equivocado antes porque he dicho que este era el padre y este era la acción y es lo tengo definido al revés ahora que me acuerdo ¿vale? aquí tengo que poner la acción aquí tengo que poner acciones nuevo y aquí el padre ¿vale? en definitiva es lo mismo lo que pasa que me he equivocado ¿vale? simplemente el orden es el contrario aquí hay que indicar la acción y aquí es el padre ¿vale? entonces una vez que tenemos esto nos queda una cosa que es importante y es que una vez que hayamos creado el hijo podríamos haber hecho un retur hijo pero eso simplemente nos habría creado un hijo que sabe que ese hijo sabe que este es su padre pero el padre no sabe todavía que este es su hijo ¿vale? entonces aquí en la lista de hijos del nodo padre que es otra de las propiedades importantes que tiene un nodo pues tenemos que agregarle ese hijo ¿vale? para que lo sepa de esa forma se puede recorrer las estructuras sin ningún problema y una vez que tenemos eso pues ya hacemos el retur hijo que es lo que tenemos aquí que es lo mismo que hemos hecho aquí y ya está ya tenemos el método de nuevo esto de aquí se podría haber metido aquí ¿vale? donde tenemos lo de crea nodo hijo pero de nuevo creo que hubiera bueno pues aparte de ser código bastante engorroso ¿vale? pues se hubiera sido muy largo y no se hubiera quedado claro que es lo que hace la anchura sobre todo cuando luego lo comparemos con otros métodos ¿de acuerdo? con otros algoritmos por último lo que nos queda ya es un método que nos permita ver la solución este va a recibir un objetivo un nodo vamos un objetivo y a partir de ahí ¿vale? lo del objetivo que puede ser none es porque recordad que nosotros aquí estamos diciendo que puede devolver none ¿vale? entonces por defecto le ponemos un valor que es none y tenemos que tener en cuenta que puede ser o sea decir que si no hay objetivo o sea que es un valor válido si no es objetivo vamos a hacer un print de no hay solución ¿vale? en caso contrario bueno hacemos un return mejor nodo igual a objetivo este variable nodo ¿vale? lo que nos va a ir permitiendo es ir cambiándolo ¿vale? vamos a ir cambiándolo para de esa forma ir recorriendo desde el objetivo hasta el nodo raíz ¿vale? entonces el nodo que vayamos visitando en cada momento en principio estamos en el objetivo y luego vamos a ver cuál es su padre y es a su vez cuál es su padre y luego a su vez tiene su padre hasta llegar al nodo raíz ¿vale? entonces esta es la variable que nos va a permitir hacer eso ¿vale? entonces esto es mientras que haya nodo ¿por qué? porque el padre recordad que tiene none como padre ¿vale? el nodo raíz perdón tiene none como padre entonces cuando llegue un momento en el que el padre sea none o sea que ya no hay nodo pues se habrá terminado entonces cuál nodo o sea mientras que haya nodo mientras que tengamos padres vamos a ver el mensaje sería estado vamos a meter aquí un valor ¿vale? de forma que aquí lo que estamos haciendo sería cogiendo el nombre que tiene ese estado y lo estamos mostrando aquí ¿vale? en este mensaje esto simplemente es un formateo es un formateo simplemente y llanamente ¿vale? una vez que tenemos eso tenemos que decirle que si nodo tiene acción ¿vale? porque recordad de nuevo que el nodo raíz no tiene acción ¿vale? si nodo tiene acción pues msg le decimos por ejemplo vamos a hacer algo así para indicar cómo se ha llegado hasta ahí ¿vale? ¿cómo se ha llegado hasta ahí? bueno pues en principio recordad que las acciones también tienen nombre entonces lo mismo igual que estábamos sacando el nombre del estado ¿vale? que se sustituye esto de aquí se está sustituyendo por esto pues lo mismo se está sustituyendo aquí esto por esto ¿vale? y una vez que tenemos esto pues cambiamos es decir ahora el nodo con el que vamos a trabajar va a ser el padre del actual y así de esa forma vamos recorriendo hacia atrás ¿vale? si todo está bien y no me he equivocado en nada ya sería una suerte que a primera no me hubiera equivocado en nada vamos a ejecutar esto pero antes nos queda una cosa y es que aquí en la parte de abajo del todo tenemos que decir solución es igual a anchura es decir nosotros tenemos aquí un problema que vamos a resolver que en principio es el problema 1 ¿vale? pues solución es anchura de ese problema a resolver y una vez que tenemos la solución pues le decimos muestra solución solución de forma que la solución que haya obtenido aquí a la hora de ejecutar este algoritmo pues no la va a mostrar ¿de acuerdo? entonces ahora vamos a a realizar la importación de todos y cada una de las celdas y aquí lo tenemos ¿vale? ¿qué es lo que nos ha sacado? nos está diciendo oye he llegado a Kosos o sea de Lanoi he llegado a Kosos o sea solución tiene además he pasado por estas ciudades de Lanoi me he ido a Nojoy luego a Milos luego a Handan luego a Peranda Darius Roria y Kosos ahora veremos en el mapa cuáles son y para llegar desde Lanoi a Nojoy he realizado la opción de ir al noreste para ir de Nojoy a Milos he ido al noreste luego de Milos a Handan hacia el norte de Handan a Peranda hacia el oeste así ¿vale? hasta que hemos llegado a Kosos ¿cómo es esa solución? bueno pues tenemos que ir de aquí hasta aquí o lo hemos hecho por aquí ¿vale? es decir hemos empezado por aquí luego a Nojoy luego a Milos Handan Peranda Darius Roria y Kosos y si os dais cuenta si buscáis cualquier otro camino que tenga menos saltos no lo vais a encontrar ¿vale? o sea este es el camino más corto si no me equivoco tiene 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿vale? imagina que vamos por aquí ¿vale? pues tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 si hubiéramos tirado por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o sea siempre siempre los caminos van a tener más ¿por qué van a tener más? porque recordad que el algoritmo primero de la anchura es óptimo encuentra la ruta más corta ojo vuelvo a repetir la ruta más corta teniendo en cuenta de que no hay costes o sea que se está suponiendo que ir de aquí a aquí es lo mismo que ir de aquí a aquí que lo mismo que ir de aquí eso no ocurre con este caso como cuando estamos recorriendo distancias hay un coste ¿vale? en cuanto a kilómetros y en cuanto a más cosas pero de momento estamos suponiendo que eso no es así que nos da igual que nosotros lo que estamos contando son números de ciudades ¿vale? trayectos y entonces en este caso ha encontrado esta solución vamos a ver qué ocurre cuando lanzamos otro de los problemas por ejemplo el 2 ¿vale? en el 2 recordad que lo que tenemos aquí es esto que tenemos que ir de aquí aquí ya no está aquí sino de aquí aquí ¿vale? bueno pues como podéis imaginar el camino va a ser mucho más corto posiblemente sea por aquí ¿vale? de hecho vamos a ejecutarlo y lo que nos dicen es que ahí queda de la noy a no joy a run a kubart a bomo y a goro ¿vale? vamos a ver si es así efectivamente es decir que de la noy a no joy a run a kubart a bomo y a goro ¿vale? de esta forma de nuevo sabemos que este es el camino más corto en cuanto al número de saltos en cuanto al número de ciudades visitadas ¿vale? si en vez de ser el problema 2 pues el problema 3 de nuevo ¿vale? pues la solución es la misma salvo que ahora nos quedamos en bomo ¿por qué? porque hemos dicho que tenemos que encontrar o bomo o goro como hemos visto antes bomo era una ciudad que estaba en el camino a goro pues en cuanto ya lo hemos visitado aquí ¿veis? el algoritmo se da cuenta de que ya no tiene o sea que si tiene que ir de aquí y aquí pues en cuanto ya llega aquí a kubart y llega a bomo pues ya está ya ha llegado el objetivo ¿vale? entonces como veis este es el bueno pues el algoritmo más sencillo ¿vale? a la hora de implementarlo y el más potente porque nos permite encontrar la solución óptima ¿cuál es el problema que tiene este algoritmo? ¿vale? aquí está yendo bastante rápido porque en definitiva es un problema bastante sencillo no estamos teniendo costes son muy poquitos nodos y demás ¿vale? ¿cuál es el problema que tiene? bueno pues el problema que tiene básicamente es que tiene unos costes de almacenaje bastante amplios ¿de acuerdo? entonces vamos a ir aquí arriba para verlo vamos a ir aquí de nuevo a nuestro algoritmo y vamos a trucarlo un poco ¿vale? para que nos muestre perdón para que nos muestre información sobre lo que está haciendo por dentro ¿vale? entonces justo aquí cada vez que va a empezar el bucle vamos a hacer una cosa vamos a mostrar ¿vale? pues por ejemplo vamos a mostrar frontera nodo.estado.nombre por nodo in frontera es decir vamos a ir a la frontera vamos a coger sus nodos de cada nodo vamos a coger su estado y de su estado vamos a coger el nombre de esta forma vamos a mostrar cuáles son los nodos que están en la frontera como veréis aquí no crece mucho o sea en la frontera siempre tenemos unos poquitos no muchos pero tenemos unos poquitos para problemas más complejos puede ser que nuestra frontera sí que crezca bastante uno de los problemas mayores lo vamos a encontrar aquí en el Explora 2 ¿por qué? porque aquí se van almacenando mucha información Explora 2 ¿de acuerdo? también para que lo tengamos claro voy a meter aquí cuál es el nombre del nodo que se está escogiendo ¿vale? para que veamos claramente que al hacer el pop está escogiendo siempre el primero de la frontera y por último vamos a meter un separador para que las cosas se vean un poquito mejor entonces creo que con esto ya tenemos todo vamos a limpiar esto y vamos a lanzarlo de nuevo parece que todo está bien y vamos a empezar por el problema número 1 entonces aquí tenemos la solución de antes ¿vale? aquí está justo la solución de antes pero mientras como veis se va ejecutando un montón de pasos ¿vale? aquí al principio tenemos solamente a la NOI dentro de la frontera en explorados no tenemos nada y lo que hacemos es escoger a la NOI ¿vale? una vez que lo hemos escogido ¿qué ocurre? que en la frontera ya como veis aquí en el siguiente paso ya no está la NOI ¿por qué? porque la NOI ya está dentro de explorados o sea, el FIS se ha cogido de aquí y se ha metido dentro de explorados como lo podéis ver aquí como aquí solo hay uno lo cogemos que es NOJOY ¿vale? y eso tiene lógica porque si os dais cuenta aquí en este pues de la NOI vamos a NOJOY ¿vale? este es el 3 aquí ¿vale? o sea, en este de aquí bien ¿qué ocurre? que si ahora nosotros estamos aquí tenemos que coger el siguiente que es NOJOY ¿vale? que es el único que tenemos ahora vemos que NOJOY se ha expandido y en la frontera se ha metido RUN y MILOS que como veis aquí son los hijos dentro de NOJOY RUN y MILOS ¿vale? pero primero se ha metido RUN y luego se ha metido NILOS como os decía antes ¿qué ocurre? que aquí en explorados ya tenemos a la NOI y NOJOY ¿vale? cogemos RUN porque es el primero como veis no coge el último sino coge el primero al sacarlo ya en la lista de la frontera la siguiente lo que aparece son MILOS porque es el que estaba ¿vale? es el siguiente con el que tenemos que trabajar y también están los hijos de RUN ¿vale? que son Jido y QWART ¿vale? vamos aquí cuando estamos en RUN ¿vale? aparece MILOS que estaba ya de antes porque era hijo también de NOJOY pero aparece Jido y QWART ¿vale? y como veis ahí se van ampliando poco a poco es decir poco a poco los explorados van ampliándose con todos y cada una prácticamente de las ciudades ¿vale? en la frontera van entrando y saliendo o sea entran 1, 2, 3 cada vez y sale 1 eso quiere decir que la frontera también puede ir creciendo de hecho aquí ya tenemos 3 3 aquí ya tenemos 4 ¿vale? aquí tenemos también 4 ¿vale? no sé si en el momento de llegar a la frontera a tener 5 parece que en este problema no es tan complejo como para que haya 5 pero quiere decir que ahí puede ir creciendo ¿vale? porque la lista como digo siempre sacamos 1 pero metemos mínimo bueno puede ser que no metamos ninguno ¿no? pero lo normal es que vamos metiendo 2, 3, 4 dependiendo de pues el factor de ramificación que tenga este problema ¿vale? en este caso pues normalmente tienen un par de ellos cada ciudad tiene un par de enlaces 3 enlaces como mucho y entonces pues no crece mucho si el factor de ramificación fuera mayor ¿vale? si cada nodo tuviera 10 pues imaginaros sacamos uno y metemos 10 sacamos uno y metemos otros 10 entonces puede ir creciendo mucho la frontera pero es que explorados como veis como tenemos que ir desde una ciudad hasta la otra punta pues prácticamente ha metido a todas las ciudades o sea ha tenido que visitar todas las ciudades ¿vale? es como decía es como una mancha de aceite que se va extendiendo entonces para poder llegar al final tiene que visitar todas las ciudades cuando llegamos al final daros cuenta de que prácticamente están aquí en la lista de todas las ciudades imaginaros que en vez de tener pues una veintena de ciudades como tenemos aquí tuviéramos miles entonces el espacio que va ocupando esto es muy grande ¿vale? es muy grande y entonces ese es uno de los problemas que tiene claramente el algoritmo de búsqueda en anchura porque si no fuese por el problema ese pues nosotros podemos utilizar esto pues para solucionar muchos problemas pero es que como digo en los problemas del mundo real pues es que se vuelve intratable casi enseguida entonces tenemos que buscar otro tipo de soluciones ¿vale? pues ya veremos que con las heurísticas incluso se soluciona mucho mejor ¿vale? pero en el momento estamos en la búsqueda no informada y esta es la búsqueda en anchura ¿vale? entonces de momento eso es todo en el siguiente vídeo creo que vamos a ver la de este mismo algoritmo pero cuando tenemos costes ¿vale? cuando tenemos kilómetros que recorrer y ya luego en los siguientes vídeos pues veremos búsquedas en profundidad ¿vale? primero la más sencilla y luego iremos viendo algunas más complejas entonces como digo este algoritmo es muy interesante porque nos da una solución óptima pero cuando tenemos problemas que son pequeños como este pues lo podemos usar como veis el tiempo que tarda no es mucho ¿vale? y el almacenaje a pesar de que son unos cuantos datos los que tenemos que almacenar pero tampoco se nos va a desbordar a memoria pero cuando tenemos problemas mucho más complejos tenemos que tener cuidado porque este algoritmo no nos va a servir ¿de acuerdo? bueno pues eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo